Esto es la cuarta revolución industrial, una revolución que contrario a diferencia de las otras revoluciones tiene la característica de la dilución de múltiples tecnologías, múltiples tecnologías que tienen la vocación de cambiar la forma en como los humanos nos relacionamos y como las sociedades se desarrollan. La dilución industrial se ha convertido en una vertical autónoma que provoca que nosotros los gobiernos tengamos que tomar cartas en el asunto para poder generar marcos que permitan que la dilución industrial se desarrolle con el objetivo de mejorar la vida de la gente. Nos interesa que los servidores públicos, los gerentes públicos de todos nuestros países sepan para qué sirve esta tecnología y el empleo está responsable. Ese uso de la inteligencia artificial tiene que ser ético, tiene que ser responsable y tiene que ser inclusivo. Siempre tenemos que hacerle acompañar la orgullo de los servicios a los ciudadanos. Que los ciudadanos puedan de primera mano sentir los beneficios de la mejor adaptabilidad. Feliz de estar aquí en República Dominicana y poder como ayudar a tener una magnífica estrategia de inteligencia artificial. Nos encanta el equipo, el trabajo que nos encontramos, el equipo que tú tienes es maravilloso. Felicitaciones y muchas gracias por permitirnos estar acompañándonos en este proceso. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina